Tener el segundo lugar, y la verdad que somos un frente nuevo, Unión por Entre Ríos se hizo muy nuevo, vos imaginate que de un lado teníamos a un oficialismo que hace años que estaba gobernando la provincia con su estructura, con sus recursos, y del otro lado un partido centenario, y salimos segundo, que te parece, recontento, entusiasmado, pero ahora veo que se suma más gente, y que dice, mirá Alfredo, nos faltaron fiscales, nos faltaron boletas, esas cosas, viste, te entusiasma. A días de la elección, ¿por qué cree que la gente lo votó? Porque la gente quiere algo nuevo, quiere algo nuevo, a ver, cuando en abril y en noviembre usas movilizaciones, acá en Paraná, en todos lados, decía, júntense, y nosotros hicimos parte, hicimos caso a la gente, con la misma garra que defendimos al sector agropecuario de la década del 90 hasta ahora, los queremos defender en el Congreso de la Nación, queremos ir a favor de todos los entrerrianos, no vamos a ir en contra de nadie, sí, vamos a ir en contra de la corrupción, le vamos a dar el respaldo y la herramienta necesaria a la justicia, para los que le robaron al Estado, devuelvan la plata y vayan presos, a eso sí vamos a ir en contra, pero vamos a ir a favor que los entrerrianos pasen mejor, que tengan más educación, más calidad los maestros, que tengan elementos y cobren bien, que los enfermeros tengan los elementos y cobren bien, que la policía tenga los elementos para que nos cuide, y también que tengan un sueldo digno, para que todos los empleados, y para que los entrerrianos no se tengan que ir a Entre Ríos, para que no pase lo que pasó en Villahuay, que se cerró la facultad de veterinaria, porque no le pagaron a los profesores, ¿me entendés? Y esos entrerrianos, ¿a dónde van a ir a estudiar? Si no tienen, para eso queremos trabajar, para que la gente no tenga que hacer cientos de kilómetros de ir a un hospital, que tengan el hospital en su pueblo, con los elementos, para que los jóvenes puedan estudiar en su pueblo y no se tengan que ir, para que haya escuelas de arte y oficio en toda la provincia, para que los jóvenes se capaciten y se queden, en realidad, para que los entrerrianos estén mejores.